Sin duda, uno de los más grandes eventos que vivimos en este 2022 fue el Mundial de Catar, en el que Argentina se proclamó campeón por tercera vez, algo que no ocurría desde 1986 en México, cuando Diego Armando Maradona pudo levantar el título. Ahora, en este 2022 fue el turno de Messi, quien tras varios años de dedicación y esfuerzo, finalmente pudo levantar la Copa del Mundo, un trofeo que dicho sea de paso se le había resistido y a veces negado por varios años, pero ahora que ya lo ha conseguido, se ha podido posicionar a la par de inmortales de este deporte, como lo son Edson Arantes Donacimento, Pelé o Diego Armando Maradona. Por todos estos antecedentes y porque como te decíamos, en Argentina el fútbol es mucho, pero mucho más que un deporte, es que nos pareció una muy buena idea mostrarte las reacciones de varios hinchas argentinos, cuando su selección, la albiceleste, se convirtió en campeona del mundo. Gritos, risas, llantos y una pasión desbordada en general, que aún perdura hasta el día de hoy, cuando han pasado más de 10 días del triunfo del albiceleste, es lo que verás en este video, que te presentamos a continuación. ¡Francia 3-Argentina! ¡Dama de penales acaba de acabar! ¡Argentina campeón mundial! ¡Francia 3-Argentina! 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 ¡Algantina! 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 ¡Vamos Montiel! ¡No! 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 ¡No campeones! ¡No campeones! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos campeones! ¡Te das cuenta! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Nos tuas joyas! ¡Todo con vos! ¡Todo con vos! ¡Contiado! ¡Aaaah! ¡ODCAM view! ¡Amor Murray! ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Messi, te queremos! ¡Mamá, estaba escrito, mamá! ¡Mamá, estaba escrito, mamá! ¡Mamá, estaba escrito, mamá! ¡Mamá, estaba escrito, mamá! ¡Yá! ¡Mamá, estaba escrito, mamá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chayo, chayo! ¡Gracias, chayo! ¡Gracias, chayo! ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dentro! ¡Ají Monte! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡YES! 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 ¡Aquí nos vemos! ¡Aquí nos vemos! ¡Amigos! ¡Gracias! 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 ¡Alpare las님za! El audiolito es en Eелina El pueblo en la plaza ¡Y ese nos ve! Samos todos nos vemos ¡No te llaman de julio! ¡Rero el Señor! ¡Rero el Señor! ¡Solidía! ¡Mejor que pino el carajo! ¡Solidia! 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 ¡Veis calabúcada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!